La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Visita a tu supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado en un suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 17-51. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspaísto, la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspaí listo, autoriza colfuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 2. En la tercera balota tenemos el número 3. Y hay nuestra cuarta y última balota, el número 4. 22-34. 22-34 es el número ganador de la tarde de hoy, 29 de enero del año 2022. Felicitaciones a las personas ganadoras con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Santa Lucía, en el departamento del Atlántico. No se pierda nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.